Comenzó con Álvaro Márquez. Adelante con tu reporte. Álvaro, buenas tardes. ¿En dónde te encuentras? Este mediodía se llevó a cabo una caravana en apoyo al presidente Donald Trump. Y esto, bueno, los integrantes o simpatizantes del Partido Republicano, encabezados por Larry Robin, representante del Partido Republicano en nuestro país, pues bueno, encabezó esta caravana justamente que partió desde las generaciones de Xochimilco, desde Cuemanco y hasta el Parque de Lincoln. Aquí, pues bueno, dejaron algunas flores, arreglos florales. Se reconoció, por supuesto, al fundador de Abraham Lincoln, justamente del Partido Republicano. Y bueno, hasta este momento, esta caravana en apoyo a Donald Trump, pues bueno, se mantiene. En el que participaron poco más de 100 vehículos aproximadamente, con algunas banderas, altavoces. Y bueno, esto, pues ante las próximas elecciones de Estados Unidos. Por lo pronto, pues bueno, mucha precaución para quien circule todavía en calles de Polanco, ya que encontrarán todavía, pues algunos de estos simpatizantes y estos vehículos luego de que terminara esta caravana. Por lo pronto, Ana María, el reporte que tenemos desde las calles de la capital. Muchas gracias, Álvaro Márquez, por el reporte. Gracias, Álvaro Márquez.